muchas son las historias que conocemos de generación en generación partiendo así nuestro punto de vista y además nuestra tradición oral y hoy te presentamos en ojo a la crónica bienvenidos a nuestro canal no te olvides suscribirte activar la campana para más vídeos y esta es la historia del imponente y además aterrador vehículo ancestral llamado el gran caleuche el gran caleuche en las misteriosas aguas del océano pacífico existe una leyenda ancestral que pocos osan contar en voz alta se habla del caleuche un misterioso barco fantasmal que surca los mares durante las noches de luna llena su origen se remonta a tiempos inmemorables y los marineros susurran su historia en tono temeroso mientras se abrazan a sus supersticiones la leyenda cuenta que el caleuche es comandado por el temido chon chon un espíritu tenebroso que despierta en las profundidades del océano para convocar a todas las almas errantes y almas perdidas la tripulación del barco está compuesta por seres fantasmales almas que alguna vez fueron marineros pero ahora se encuentran atrapadas en una eterna condena marina dicen que el caleuche se presenta ante aquellos navegantes que se hallan en peligro en medio de una tormenta perdidos en la bruma acosados por criaturas marinas siniestras de repente emergen del océano luces brillantes y misteriosas melodías que envuelven a los navegantes con un aura sobrenatural la visión de esta embarcación espectral es capaz de hacer que incluso el marino más valiente tiemble de miedo aquellos que tienen el infortunio de ser invitados a bordo del caleuche encuentran una escena sorprendente y sobreacogedora la cubierta del barco está adornada con incrustaciones de coral conchas y algas brillantes los tripulantes todos con apariencia espectral y miradas perdidas bailan en una especie de trance místico mientras el barco navega sin rumbo fijo algunos cuentan que la música se llenaba al aire es de una belleza inexplicable pero también lleva un toque de tristeza que penetra en el alma es así como una de las cosas más inquietantes del caleuche es que una vez a bordo los visitantes humanos pierden toda noción del tiempo y del espacio lo que parecía minutos se convierte en horas y lo que parecían días se convierte en semanas algunos afortunados han sido devueltos a la tierra pero otros se convierten en miembros permanentes de la tripulación condenados a vagar por los mares por toda la eternidad se dice que el caleuche se permite que ciertas personas lo vean y aquellos que hablan sobre su existencia están condenados a sufrir una desgracia así que la mayoría de los marineros prefiere mantener la leyenda en susurros cuidando que el viento no lleve sus palabras al reino de los espíritus el caleuche los antiguos cuentan que la aparición del caleuche es un presagio de tragedia su presencia en las noches se tormenta anuncian naufragios y pérdidas de vidas en el mar también se cuenta o dicen que puede que aquellos que quienes crean que el barco fantasmal puede conceder favores y bendiciones a aquellos que son dignos de su protección sea como sea la leyenda del caleuche perdura pasando de generación en generación como las olas que rompen en la costa una historia enigmática que se teje entre el mito y la realidad donde lo sobrenatural se mezcla con lo humano y donde los secretos del océano nunca dejarán de sorprendernos con su misterio es así cuidado con lo que deseas pues puede que encuentres más de lo que estás dispuesto a soportar cuenta la historia del caleuche es una puerta al más allá gobernada por el ilimático chonchón un ser de poderes sobrenaturales que emergen de las profundidades marinas para reunir a las almas perdidas su tripulación está conformada por marineros fallecidos atrapados en una eterna condena a navegar entre dos mundos cuando la luna brilla en su esplendor el caleuche se hace visible solo para aquellos cuyos destinos están entrelazados en el océano su aparición es como un distello luces titilantes y misteriosas que rompen la oscuridad de la noche el sonido de sus velas ondeando el viento se asemeja al lamento de almas en pena y su melodía un canto inóctico que arrastra a los encautos la leyenda del cauche tiene el poder de invocar tormentas y embrujar a los navegantes atrayéndolos hacia su brazo oscuro estas y otras historias se conocen de generación en generación haciendo que nosotros estemos advertidos ante el caleuche y su misterioso proceder la leyenda del caleuche ¡Gracias!